Tres minutos, doce con treinta y tres minutos, en punto noticia, segunda emisión, desde el pasado viernes hasta las veinticuatro horas de ayer, la prefectura de la provincia de Pichincha puso en marcha su operativo Pichincha Segura para garantizar tanto la seguridad como la movilidad de las personas en los diferentes destinos de nuestra provincia. Para hablar de la evaluación que han realizado las autoridades de la prefectura de Pichincha sobre el operativo, nos acompaña Glenda Calvas, ella es directora de planificación de la prefectura de Pichincha. ¿Cómo está Glenda? Buenas tardes, bienvenida, cuéntenos, ¿hay balance positivo respecto a la aplicación de este operativo Pichincha Segura o con ocasión del feriado del 10 de agosto? Lisenia, buenas tardes a todos quienes nos escuchan, Pichincha Universal, muy buenas tardes. Pues sí, el balance es totalmente positivo, estuvimos los cuatro días, tres de los cuales estaban declarados como feriados o días de sueto, y un día previo que fue el día viernes salimos a las vías y el balance es positivo, con la característica especial que hubo un desplazamiento de los ciudadanos y ciudadanas, tanto de Pichincha como de otras provincias, masivo, ¿no? Las vías estuvieron totalmente llenas hasta ayer, pasadas las 10, 11 de la noche. ¿Tiene un aproximado, Glenda, de la cantidad de vehículos que lograron circular sin inconvenientes por las diferentes vías de la provincia? Bueno, la prefectura de Pichincha tiene a cargo sobre todo dos vías, ¿no? La vía Aloa, Unión del Toachi, que es una vía de comunicación súper intensa, sobre todo para lo que es los vehículos de carga y de transporte, y la vía Calacaldío, mitad del mundo, Río Blanco, que como ustedes saben también está a cargo de la prefectura de Pichincha y es una vía donde sobre todo transitan vehículos livianos y vehículos también de pasajeros, ¿no? Estas dos vías estuvieron llenas de vehículos desde el día viernes a las 11 de la mañana iniciamos el operativo, lo cerramos oficialmente ayer después de las 10 y media de la noche y todavía teníamos carga vehicular. Para que tengan una idea, la ciudadanía en la vía Aloa, Unión del Toachi, tuvimos un promedio de un aproximado de 30 mil vehículos que subieron y igual 32 mil vehículos que bajaron, ¿no? En estos cuatro días. Y en la vía mitad del mundo, Río Blanco, aproximadamente 22 mil vehículos que subían y 22 mil vehículos que bajaban, ¿no? Ese es el acumulado de los cuatro días. Esto significa que la gente decidió salir, por un lado, y visitar también nuestra provincia, que Quito también, y nuestra provincia es un lugar de destino turístico con muchísima importancia y con muchísimos atractivos y que obviamente la gente ha respondido a esta oferta que damos. Glenda, ¿tienen un estimado en porcentaje de cuánto se incrementó la movilidad durante este feriado en relación a otros días de azueto que hemos tenido durante este año? Sí, bueno, ahí tenemos un igual, una estimación definitivamente del año anterior fue un año muy complicado por el tema de la pandemia. Logramos hacer un operativo al inicio de año y luego ya lo hicimos, si no, el de noviembre, si no me equivoco. Y este año igual hicimos el de carnaval y estábamos listos para el de Semana Santa, pero ya tuvimos que volver a suspenderlo por las condiciones de la pandemia. Eso implica que en conjunto para este feriado de agosto, además que coincidía con las vacaciones escolares de la sierra, definitivamente la gente salió en un 40, 50% más, ¿no? A una movilidad extrema. Además, quienes tuvimos la oportunidad de recorrer los sitios cercanos a las vías, justamente por las características del operativo, pudimos ver que había una activación en varias, varias actividades en todo el trayecto. Y eso obviamente nos llena de satisfacción porque como Prefectura de Pichincha, lo que nosotros hemos promovido, mientras estuvimos confinados y con pandemia y con todas las medidas restrictivas por el tema de la salud, lo que hicimos fue nosotros capacitar, por ejemplo, al sector turístico para que tenga todos los conocimientos y las facilidades para poder recibir a los turistas en ese momento. Así, a los restaurantes, a los lugares, igual de hospedaje, reactivar todo el tema del turismo comunitario. Y ahora estamos viendo los frutos, ¿no? Vemos que todas estas iniciativas turísticas que en los momentos que no podían dar sus servicios, ahora es cuando ya se va abriendo todo y cuando además el proceso de vacunación nos da una relativa, no sé si a veces puede ser falsa o no falsa, pero relativa seguridad de que las cosas podrían estar mejor, la gente decide salir. Y cuando decide salir, hay lugares que les pueden recibir en condiciones óptimas con todas las medidas de bioseguridad, que también es lo que hemos querido siempre posicionar, de que la pandemia no ha pasado. Y marcamos en todas nuestras actividades las tres reglas de orden, ¿no? El mantener la distancia, el usar la mascarilla y el usar el alcohol o gel para cuidarles, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede ver en los dos trayectos de las vías, ¿no? Hemos inclusive visitado nosotros los lugares aledaños a las vías para un poco identificar cuáles eran las demandas de la población. Es un ejercicio que viene acompañado, obviamente, o que acompaña el operativo de seguridad vial, porque nosotros lo que queremos es que los ciudadanos de Pichinche y los ciudadanos que visitan se sientan seguros en la provincia, en todos los aspectos. Por un lado, en las vías estamos trabajando para que su trayecto tenga las mejores condiciones, presentar buenas vías, por un lado, y también los servicios, ¿no? Y en ese sentido se ve, y creo que esto llama mucho la atención, porque nosotros nos acercamos a dar los servicios cuando la ciudadanía necesita, y lo primero que nos preguntan son los precios. Entonces, nosotros decimos que son servicios de la prefectura que los podemos denominar gratuitos, pero que son de todos, y eso es poner en valor todo el tema de lo público. Y yo creo que eso es un mensaje muy importante, que cuando lo público está bien administrado, puedes llegar a la población y puedes llegar en condiciones óptimas. Así igual fue con las capacitaciones al sector turístico, ahora estos centros turísticos comunitarios, pequeños, medianos, igual pueden acoger a nuestra población en óptimas condiciones y la ciudadanía se siente segura. Entonces, no es solo un plan vial, es un plan vial que obviamente quiere facilitar los trayectos, por un lado, en condiciones óptimas, pero además de eso quiere que la gente vaya a sus destinos y en estos destinos se sienta segura. Y además de eso, que podamos nosotros reactivar la economía. Si nosotros mismos como pichinchanos, pichinchanas y como ecuatorianos, no ayudamos al consumo local, difícilmente vamos a poder salir de esa situación tan grave que afecta sobre todo a nuestra provincia. Glenda, ¿cómo estuvo el tema de la siniestralidad tanto en la vía Loa, Unión del Toache, como en la mitad del mundo, Río Blanco? ¿Hubo muchos accidentes de tránsito? ¿Hubo menos en relación a otros feriados? ¿Cómo estuvo el tema del auxilio mecánico? Bueno, yo ahí estoy realmente muy contenta porque lo que nosotros pretendemos es al estar en las vías, sobre todo es un efecto, generar un efecto disuasivo, de conducir mejor, de rebajar, de respetar los límites de velocidad, de respetar las señales de tránsito, pero sobre todo que al vernos en las vías, la gente se cuide de no exagerar en sus formas de conducir y de manejar con cuidado, con normalidad. Y parece que el vernos, que el vernos ahí, que el vernos que estamos pendientes, provoca eso, ¿no? Tiene unas consecuencias favorables. Para que todos tengan idea, siempre nosotros en el pasado estábamos a veces acostumbrados a que estos feriados estén llenos de noticias negativas por los accidentes en las vías, ¿no? Para nosotros nos da muchísima alegría y como yo lo decía antes de que iniciamos el feriado, lo que queremos es no utilizar, por ejemplo, las ambulancias, ¿no? Ese es para mí un objetivo primordial. Y en buena hora, si bien tuvimos un accidente muy leve en la vía Loa, muy leve, que fue una colisión, digamos, que sin mayores consecuencias, ni siquiera en el ámbito material, no necesitamos de ninguna ayuda médica, ¿no? Ninguna, no usamos las ambulancias y eso es lo que a mí me llena de alegría. Y en la vía, en cambio, Calacalí, todo estaba muy bien, hasta ayer aproximadamente a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde tuvimos un accidente entre dos vehículos livianos con daños materiales. Yo misma estuve en el lugar y luego fueron evaluados las personas que fueron parte del accidente, tanto de los dos vehículos, y fueron dados el alta en la misma ambulancia, ¿no? No necesitaron ni traslados a casas de salud, ni nada, fueron evaluados. Y eso, de todas maneras, a pesar de los daños materiales que las familias se vieron afectadas, no hay qué más lamentar, ¿no? Entonces, para mí ese es el mayor balance y el que yo podría decir que si me preguntan cuál fue el saldo, yo digo totalmente positivo. Si yo no utilizo las ambulancias, para mí ese es mi parámetro de referencia. Y en cuanto a los auxilios mecánicos y a los servicios de grúa, bueno, pues tuvimos un montón de trabajo y para eso estamos, con muchísimo gusto. Dimos, para que tengan una idea, nosotros tenemos equipos mecánicos que primero están ubicados estratégicamente en nuestras vías. Y además, todos hacemos un barrido de las vías entre tramo y tramo para identificar a los vehículos y tenemos una comunicación, obviamente, interna a través de radio y vamos identificando dónde están los vehículos dañados y moviendo a nuestros equipos, ¿no? Así, nosotros tuvimos un total de auxilios mecánicos 101 auxilios mecánicos en las dos vías. En la vía LOAC fueron 51 auxilios mecánicos. En la vía Calacalí, 50. Respecto al tema de grúas, que además, por ejemplo, en la vía LOAC es súper común que a partir de la Virgen, después de la Virgen, los vehículos empiezan a recalentarse y simplemente tenemos que utilizar las grúas, ¿no? En cambio, en la vía Calacalí, igual después de la Negalito, que todo el mundo quiere llegar a la Negalito para luego ya subir la cuestita, ahí igual los vehículos se nos recalientan y ahí tenemos que irles a ayudar con las plataformas o con las grúas. Fueron alrededor de 46 de estas ayudas que se dieron, 28 en la vía LOAC y 18 en la vía Calacalí. Y esto hasta el cierre de ayer que fue a las 10 y media de la noche en los dos días. Para finalizar, Glenda, ¿se puede determinar, hay la forma de hacerlo, cuál fue el destino de Pichincha más visitado durante este feriado? Lo digo porque mire que Calderón también es todo aniversario, ¿no? Pero ¿se puede determinar cuál fue el destino más visitado? Así como cuál fue el destino más visitado, no, todavía no hemos levantado las estadísticas, pero sí, por ejemplo, podemos decir que la ciudad en mitad del mundo con su lanzamiento del mundo, la mitad del mundo y con toda la oferta que presentaba, por ejemplo, para este feriado, que estos tres días tuvo más de 8 mil visitas. O sea, eso es en tiempos en que todavía no está reactivado totalmente, todavía tenemos la pandemia ahí como un pendiente por resolver. Esto es un incremento del 60% de turistas, ¿no? Y además no solo turistas nacionales, aproximadamente el 14% de estos turistas son extranjeros y de destinos que no normalmente estábamos acostumbrados a recibir, por ejemplo, mexicanos, ¿no? Que la gente de México normalmente tiene como destino Europa para que conozcan los ciudadanos y ciudadanas, pero ahora decidieron venir a la mitad del mundo, ¿no? Tuvimos el concierto bicentenario con la Banda Sinfónica de la Prefectura de Chincha con el coro el día de ayer, eso estuvo espectacular. Y además de eso, por ejemplo, ofertas muy novedosas como, por ejemplo, generar espacios de colores o los mundos de espacios de colores con espacios instagramables, ¿no? Donde la gente viene, se toma sus fotos y promociona nuestras características turísticas, por ejemplo, nuestras mariposas monarcas que son pichinchanas, nuestros osos y antiojos que son pichinchanos, nuestros colibrís que son pichinchanos. Y la gente se toma ahí sus fotos y los sube a las redes sociales. Entonces, creo que el destino ciudadana mitad del mundo fue un destino muy importante, pero además también teníamos ofertas en todos los cantones y parroquias y todas estuvieron con un número considerable de población que asistió. También, por ejemplo, en el tema de las rutas ciclísticas y de trekking que se habían anunciado en la ruta esta del Quinche, en la ruta de Yoa, hubo concentraciones igual de población que se convocó para salir. La oferta de pichincha al aire libre es entusiasta en el sentido de que disfrutemos de nuestra provincia, de nuestros espacios y nos sigamos cuidando. Y el aire libre es el espacio más bioseguro que existe y por eso la gente sale y sale y se siente segura. Tengo entendido que Calderón, por ejemplo, recibió o festejó su aniversario con la entrega de obras. ¿Usted conoce algo al respecto? Bueno, en ese sentido estuvo la plaza de Calderón llena porque la prefectura de Pichincha en conjunto con el GAT de Calderón pusieron el servicio de la red inalámbrica de internet de Wi-Fi para Calderón y eso igual atrajo a mucha gente porque a veces nosotros tenemos la idea de que todos tenemos los servicios como el internet a la mano. La pandemia justo nos indicó que el grado de penetración del servicio de internet en el Ecuador y en Pichincha no eran suficientes para comunicarnos como deberíamos. De ahí todas las deserciones escolares viendo eso justamente la prefectura de Pichincha está con este plan de brindar este servicio en los espacios públicos que tengamos como comunicarnos y fue una fiesta fue una fiesta porque las personas de Calderón muchos no podrán pagar este servicio pero ya tienen un lugar donde comunicarse esto es un atractivo y además es generar también un espacio de encuentro y nosotros como pichinchanos y pichinchanas lo que queremos es que tengamos estos espacios públicos los disfrutemos y nos sintamos seguros en esos espacios. Muchísimas gracias Glenda por compartirnos esas buenas noticias tanto en lo que tiene que ver con el operativo Pichincha Segura el hecho de que no haya habido mayores percances automovilísticos allí accidentes de tránsito es una gran noticia el hecho de que la gente lo haya utilizado las vías de manera ordenada que no haya habido problemas en las vías es una buena noticia y creo que es mejor noticia aún la que tienen los habitantes de Calderón con esta zona wifi que se ha dotado para quienes habitan en esta jurisdicción y que no tienen acceso a este tipo de servicios Muchísimas gracias Glenda por la información y por el tiempo que nos ha proporcionado Muchísimas gracias Lisenia y a todos los pichinchanos y pichinchanos sigamos reactivando nuestra provincia y recorriéndola estamos nosotros ahí para servirle siempre Muy amable Glenda Calvas directora de planificación de la prefectura de la provincia de Pichincha que ha estado con nosotros una pequeñísima pausa en punto noticias enseguida continuamos con más Gracias Gracias Gracias